qué hay mi raza que dicen que andamos echándole ganas ahora esta vez nos va a tocar hacer un un rack para la leña o un un estén o como como pues si es un rack para la leña tenemos pipa de dos pulgadas por por un cuarto pueden ver ya les guardé los platitos para que van a ir en el suelo donde va a sentar aquí tengo todos mis cortes ya de boca de pescado para ensamblar las pipas una con otra estos dos estos dos van a hacer compañeros de los cuatro de sus largos para que no se doble por el medio esto esto va a ser el tamaño de nuestro de nuestra base para la leña son alrededor de 14 pulgadas de aquí aquí que aquí es donde va a embonar la pipa nuestra pipa de dos pulgadas queda grande y ahí vamos a ver qué les parece y andamos poniendo aquí los las pipas que van en medio que van como de soporte aquí tengo una arriba de las de los gatos esta la tengo volteada falta poner esta luego falta hacer las tapitas para tapar la pipa para que no se nos meta el agua ahí va quedando nuestra base para la leña porque ya está la leña y hay que acomodarla acomodarla en un rinconcito para que se vea bonita ya va agarrando forma nuestra base para la leña y así es como va a quedar aquí de aquí aquí y de aquí aquí le faltan dos pedazos de pipa de tubo para que es donde va a sentar la leña pero va quedando ahí va agarrando forma raza nuestra base para para la leña tiene 107 pulgadas de larga de lado a lado a ver qué les parece ya tenemos todo armado aquí va a caber muchísima leña así es como nos va a quedar mi raza ya con su con su mallita para abajo para que la leña se nos caiga y lista para echar la leña hay quedó mi raza la base para la leña ya con toda la leñita acomodada hace mira más bonito todo aquí les parece hasta la leñita toda acomodada y todo salió bastante leña parece parece que es poquita pero es es bastante ánimo mi raza de saludos y gracias a todos los que apoyan el canal saludos adiós y